Gato, gato, reyme, el gato más guapo de todo el universo, gato, gato, reyme, suscríbete ya de una vez. ¡Ah, ah, ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es el oro? Son cuatro puertas si su bendita ¡Cierto! Bien, lo estoy seguito con los dedos ¡Vamos! ¡Gracias! Ojo, ¿cuál es la otra? Tadá! Salgo, ¿cuál es tan bonito? Ojo, ¿qué es lo que se conoce por aquí? Ojo, ¿qué correctly? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gato, 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 gato Ya no una vez